Cuarto, tercer desafío, tercero, tercer desafío, ¿qué sientes, qué expectativas tienes? Emoción porque ya voy a salir, dale, dale, bueno Moni cuéntame, ¿cómo te fue tu tercer desafío? Lo máximo, lo disfruté muchísimo, la llegada fue brutal porque yo pretendía bajarme por la rampa y no me arrapó con todo el cuerpo, no voy a quedar rayadas, pero la experiencia es única, las personas que no hayan corrido, que no hayan hecho el desafío de Guerrero lo tienen que hacer porque es la mejor experiencia del mundo. ¡Gracias!